hola chicos y chicas de youtube hoy estoy con un nuevo vídeo para el canal y vamos a continuar con la serie de te parisino de parís antes va estoy ahora mismo subiendo un vídeo de infopelota en el cual estoy aprovechando así en el cual hablo de el futuro de suárez un equipo que ya le ofreció los servicios el barcelona un equipo muy bueno y muy conocido y y la jugada que quiere hacer el barcelona para mantener a messi en su equipo y además de que de todo así que se los recomiendo les voy a dejar el canal en la descripción del vídeo entran al canal y ahí buscan el último vídeo que subí que es ese en el último vídeo estoy hablando y dije le tengo que bajar la dificultad porque es de verdad lo más complicado que vi en mucho tiempo es imposible ganar en este juego es imposible el equipo está perfecto lo tengo que poner en aguas yo no sé que aquí en qué fallo pues yo no estoy fallando en nada qué me queda decir a mí no estoy fallando en esto voy a bajar la dificultad del partido porque si no voy a quedar afuera es así tengo que bajar la dificultad de los partidos voy a poner cuatro minutos y voy a poner en profesional a ver cuánto cambia así porque eso es lo que me da bronca que cambia mucho si está en clase mundial a ver si este partido tengo un profesional y se me complica igual bueno lo voy a dejar en profesional pero es que los partidos sí o sí tienen que peor bueno se fue al medio ahora vamos a probar cómo no cómo me va a hacer el partido si se desconecta una vez más voy a hacer algo que tengo que haber hecho hace mucho tiempo a ver cabani si me logra convencer de alguna manera parece ser imposible imposible si a ver este dacba cabani qué lindos pases que pone paredes qué buen tiro cabani qué buen tiro cabani se lo aplaudo es difícil pegarles ahí y más con la pierna mala ahora tengo que decir qué hizo cabani ahí no sé pudo haber hecho bastantes cosas dar un pase no sé qué intentó hacer no, que lo manejas vos no, yo no lo manejo cabani tiene mente propia es el único jugador que no controlo salgo cuando hace los goles la única vez que dice un gol lo controla yo la única vez después cuando no hace gol juega solo a ver, noto claramente distinto lo noto más que nada al otro equipo distinto tengo muchas posibilidades igual no sé en el FIFA qué equipo es mejor si el Sevilla o el o la Roma pero que van a ver que se nota una diferencia no, eso merecía ser gol eso merecía ser gol este es mi primer equipo pero eso merecía ser gol mirá, centro de Rabona y boleazo boleazo de Di María eso merecía ser gol a ver si otro bolea que golazo que golazo que golazo que golazo si este no era gol era el anterior ya, ok siempre le busco la vuelta a los partidos cada equipo tiene su forma y su estilo de juego bueno, este ya se lo encontré la mayoría de equipos hago el pase al primer palo y que remate el más cercano por lo general es el 9 y si no es un 9 es un delantero por lo general y acá mirá la jugada como veía que ya le tiré varios centros a Cavani y de, no sé 7 centros no fue ninguno gol tengo que cambiar la estrategia lo que hace mirá lo que hace se la puedo sacar esto es increíble igual lo noto más más factible huya a ver, pasa Cavani pero no llega ni de suerte mirá de Rossi opa se están poniendo las pilas si no me gusta están jugando juegan, juegan opa perfecto eso quise hacer el último partido de darle un pase al arquero y el pase se quedó corto y casi me hacen gol por eso y si no fue en el último video fue en un partido así epa es demasiado el cambio igual también lo estoy probando contra la Roma y el anterior lo probé contra el Olympic perfecto a ver Pérez acá capaz era bueno era muy bueno el tiro no entiendo cómo es que gana siendo tan petiso en Sonsi sí lo entiendo cuando juega en la Roma pará en Sonsi sacá ya sé que lo hubiese vendido pero por favor qué bien ahí le ganó viene igual Icardi salvo el gol que cayó antes se está igualando el partido a ver ahora Mbappé se escondió no sé por qué a ver se la tiró a Berratti qué golazo qué golazo yo con un gol como este qué hago qué le digo palo y adentro qué hace Cabaña en el equipo de verdad lo digo muy lindos tiros hace pero no son gol y a mí no me sirva que no sea un gol este es un mediocampista paredes le pegó desde afuera del área grande palo y adentro un golazo ese fue un tirazo ese tiro increíble la verdad de Cabaña muy buen pase de paredes recalco paredes que está jugando excelente le hizo increíble con la pierna mala y le mandó un boleazo que esos son los tiros que más me gustan no me hiciste eso era gol se lo calco como el mejor gol capaz que hago con el París capaz porque mejores definiciones la definición es increíble si Barça Paz y con un arquero así Edna está Mbappé no sé por qué cambia de lugar a Mbappé a ver pegale vos Cavani Diego Icardi que te das cuenta que ni de rebote hace gol ni de rebote hace gol a ver esperen ahí está para que no vean así como un gran sol y los tape pero es que ves ni de rebote hace el gol Cavani vuelen contra porque ni de rebote lo hizo Cavani si cada vez más nos alejamos pero es que era imposible el salto que pega antes parece que estoy jugando no me quiero imaginar cuál es la la dificultad más más difícil de todas cómo será si eso me costó jugar siendo siendo no la clase más difícil de todas siendo no la dificultad más difícil de todas que era clase mundial no me quiero imaginar cómo sería Leyenda Leyenda jugando a visitantes ay Cardi Diego Puedo verdad no me quiero imaginar todos los partidos que me tocaron fueron de local empate 2 a 2 contra el Blansken si exactamente paredes perdón jugaste un partidazo pero lo tengo que sacar no quiero que te dé algo y ya vi no me gusta mucho como jugador después de que lo compré para no me acuerdo si era Roma o la Fiorentina o algún equipo así me arrepentí después de comprarlo porque no hizo nada literalmente me había armado un equipo de jóvenes promesas y fue el que menos rindió no hacía goles no hacía asistencias pases menos y ves ahora que voy terminando el partido veo un equipo distinto epa no me lo lesionó te mato si me lo lesionaste a Mbappé 3 lesionadas tendría o 2 ah no está bien no me la cobres tan tarde me había ilusionado a mi mis cambios me acaban y no los saco hasta ahora porque no sé me gustó el primer tiro que hizo y no está cansado ya ve y lo único que me gusta es que tiene muchas filigranas pero por ese lugar como revulsivo compraría Traoré a Dama hace mucho que no traiga un equipo y es lo que más me gustaría eso también el equipo está desmotivado el suyo pero si fuese la dificultad del antes eso el chabón aunque esté desmotivado si todo lo que quieras me la mandaba a guardar lo re robaron eso era para ellos si le robó a mi jugador que haces Cavani que hace Cavani falla la pelota Cavani 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 le voy a errar capaz lo que quieras un monstruo lo guardas de cualquier lado pero en el juego Cavani Cavani a ver de a vi si sin comprarlo me sirve perfecto Raviot lo levanto como sorete en bala me extraña Tarántula árbitro Steven en Fonfi Sitch Sitch me da miedo porque yo el chabón capaz que no tiene mucha media no tiene velocidad nada pero tiene un olfato goleador lo único es que siempre está parado ahí para hacer el gol no como la despejó querés jugar a despejar vamos a ver quién puede más lo sacó goleando Cavani Cavani levantate te cayó la pelota cuál no tira rabona porque no le sale no llegué subí no si no me queda ningún cambio pues sacaría ahora Icardi está cansadísimo mira cómo corre parece un toro está cayéndose no perdamos la marca de Sitch pero volteando a ese por favor perfecto perfecto sacala si ese Mbappé gana lo volteé si no era necesario te hago silva ya te tuve lesionado varios partidos ¿qué pasó te hago silva? escuché perfecto bien ganamos más que merecida perfecto la victoria esta vez sí que fue más que merecida había otros partidos buenos que empatábamos capaz que no era tan merecido por los méritos que hacían los otros equipos pero de verdad yo veo la diferencia que hay entre entre las dificultades y me parece increíble a cuánto está el primero te lo pido por favor decime que puedo llegar a ganar la liga me saca más de 10 puntos el Olympic mi única opción es ganar la copa y ganar la liga mi única opción me llaman de Escocia por ahora me gustaría que mostrarles un poco de fe en mí te lo pido te pido perdón flaco no sé qué querés que te diga pero con cómo está el equipo no te puedo dejar jugar me dijeron algo de Neymar Neymar tres meses sí acerca de Neymar yo tenía muchas esperanzas de que juegue conmigo pero no va a poder ser linda remera tienen clase mundial lo voy a tener que bajar profesional porque si no de verdad le voy a dar algo a mis jugadores me voy a dar algo a mí y voy a dejar la serie tirada yo tenía desde los partidos anteriores que encima mirá cómo soy que me confié del equipo que tengo me confié tanto del PSG digo voy a poder hacer de todo en París lo tengo que subir a dificultad porque es muy fácil no yo me pongo a acordar ahora y digo qué equipo usé cuál fue el anterior el Atlético anterior antes del Atlético estoy pensando estoy pensando no me acuerdo pero no ganaba todo no llegué a hacer el triplete bonchu no cabani qué hiciste tenías que estar ahí no sé quién pronuncia peor tranquilo tranquilo lo mismo se habló de Stuchel me arriesgué demasiado quiero que me entiendan que fue buen acto mío por querer arriesgar y querer ponerle más picante a la serie me salió la idea jugada mal sí porque fue demasiado picante que no pude soportar y quedé como el más malo del FIFA que él también puedo hacerlo pero si llegamos a ganar la liga que espero no quemarla con estas palabras podría quedar muy espectacular ay no Di María voy a quedar realmente muy espectacular ay no qué bien la paró de pichito perfecto qué bien que la sacó el arquero tengo tengo Mbappé de zurda lo malo a Cavani a Cavani upa y eso Cavani 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 como estoy viendo tu salida las noticias cuando se abra el periodo de transferencias Messi digo Cavani Cavani encuentra nuevo equipo el Manchester United que bien Taglia que bien Taglia sacándola con la mano bien pateado está dando patadas por todos lados Taglia que bien Taglia resolvió como el mejor que lo es seguramente me está costando me está costando un poco solo se complica igual se complica igual está picante por gente sigan alentando desde sus casas capaz que a mí me chiflen si aparezco Cavani mostrate Cavani mostrate estaba yo ahí intentando buscar pase y Cardi que pasó capaz que estaba esperando un pase por arriba se estaba viniendo no sé quién era Taglia Fico o Mbappé desde abajo ¿cuántos defensores hay? puso todos abajo tiene miedo tiene miedo tiene mucho miedo no como la mató entre cuatro que jugará soy Cardi pero se me está complicando en exceso no me salió a jugar y armó un contragolpe qué bien ah leo viene igual viene igual honor por favor no se la puedo sacar por favor no se me está se me viene la noche por favor equipo pongamos más dejemos toda la carne al asador por favor y Cardi te querés poner la 10 o la 15 en este caso hacelo si querés pero no sé ayúdame es que lo malo es que si ahora ya se simula cualquier partido como estamos jugando tan mal el juego lo toma como directamente una derrota 4 a 0 te puedo decir hasta que perdemos así que tengo que jugar bastantes partidos hasta que el equipo llegue a una buena posición y ahí empezar a simular llega justo hay siempre uno hay siempre uno y no me gusta pase Cardi bueno empapé Cali pase colazo colazo golazo vamos a jugar con la pelota golazo las figuras que está representando al París son claramente Mbappé y Di María Paredes también y Cardi en estos momentos Cavani no lo veo Aberratti cada tanto y Teado Silva hay bastante pero los principales son son Mbappé y Di María si uno no hace el gol uno hace la asistencia y si el otro no hace la asistencia sale el gol por favor por favor está complicado estaba más concentrado que haciendo un examen parece que no pero sí se complican los partidos tengo fe en hacer un gol más sí pero que anda complicado igual perfecto te voy a hacer cambios y Cardi muy bien jugado pero vas a salir estás cansado Di María no puede salir intocable Mbappé también Berratti va a salir es que no no es posible no va a salir y nadie más me guardo uno y si veo que pasa el tiempo y se cansa Mbappé o Paredes sale uno de los dos pero de momento oh mira está Lucas Ocampos de momento bueno va a seguir el equipo así dale chupo motín dale chupo te chupo motín bien chupo qué pasa ese me pone nervioso buen pase Draxler no lo mataste lo mataste no lo buen pase Dimitri Dimitri Paget no parece mucho el nombre no parece muy francés árbitro dale bien 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 dale dale salimos jugando Braxler ganale dale ganale tenés no sé 20 centímetros más de altura que Berratti que Berratti no le podés y mirá que Berratti a ese le estuvo jugando y ganó los duelos de cabeza ahora que viene la contra pero que son esos pases dale por favor chupo motín un pase te pido Cabani por favor hace algo pero anda para arriba no puede atajar no puede atajar por favor seguimos 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 bien 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 chupo motín por favor Mbappé espero 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 Mbappé llegaste por favor Capani ganá una no no por qué no viene una chupo motín me dan a jugar equivocado porque necesito otro empate muy mal un tiro solo lo hicieron yo hice cuatro tiros muy mal bueno hasta acá lo de hoy espero que les haya gustado si fue así les haría que iran a like y suscriban de que además de que se les haría un montón no tienen seguir subiendo videos y cada like es una posibilidad más que tengo de ganar la temporada así que nos vemos en la próxima un saludo a todos chau